Estoy seguro que a más de una le choca el tema y dice, ¿qué? ¿Los hombres? No, si todos los hombres son iguales. No, mamita, todos los hombres no somos iguales. En nuestra sociedad se nos ha hecho creer que, bueno, si no está el papá, es el tío, y si no está el tío, es el abuelo, y si no está el abuelo ni el tío, el hermano. También se nos ha hecho creer que la mayoría de hombres abandona a su mujer. Bueno, si fuera la mayoría, la mayoría de mujeres en el Perú no tuvieran un marido al lado. No, siempre se ha especulado y se ha generalizado de que todos los hombres cojean del mismo pie, que todos los hombres están cortados por la misma tijera. Y creencias como esta, que por cierto puede ser tu caso, tu marido te abandonó, tu marido se fue con otra y te dejó, y no se preocupó por tu hijo, por tus hijos o por tus hijas. Sí, estás en el grupo de las que fueron abandonadas, pero eso no representa a la mayoría de papás peruanos, no representa a la mayoría de hombres peruanos. Lo que representa es a un grupo de personas, familias, parejas, donde el hombre se ausentó, abandonó, arrugó, fue cobarde, se fue. Pero ese es un grupo, no es la mayoría. Pero esto ha sido tan destacado por tantos años que uno se ha hecho la idea de que los hombres abandonan el hogar con mucha facilidad. Y cuando debemos hablar de hombres que abandonan el hogar con mucha facilidad, hablamos de ese grupo de hombres cobardes que abandonan la familia. Y cuando digo la familia me refiero especialmente a los hijos. No está el grupo de hombres que deja de amar y termina la relación con la mujer, pero se queda con los hijos o lucha por los hijos o mantiene una relación estrecha con los hijos. Ese es otro grupo. Y también está el grupo de hombres que no se va de la relación a pesar de que ya no ama a la mujer, porque quiere quedarse con los hijos y prefiere quedarse en un mal matrimonio por los hijos que dejarlos. Ese grupo muy poco se habla. Entonces, estoy seguro que a más de una le choca el tema y dice, ¿qué? ¿Los hombres? No, si todos los hombres son iguales. No mamita, todos los hombres no somos iguales. Hay quienes somos buenos padres y hay quienes no abandonan a sus hijos. Están ahí también los separados, claro. Los hombres separados que se separaron y nunca abandonaron a los hijos. Están los hombres que también nunca abandonan a los hijos ni abandonan a la esposa. Son los buenos hombres que saben sostener un hogar, amar a la esposa, dar buen ejemplo. Y esos son la mayoría. Y también están los hombres que por alguna razón dejan de amar. También está el grupo de mujeres que le sacaron la vuelta al hombre y que se fueron con otro llevándose a sus hijos. También está eso. Entonces, no generalicemos. Y hoy día vamos a hablar del papá irreemplazable. Sea divorciado, sea soltero, sea un papá viudo, sea un papá bien casado, incluso sea un mal esposo, pero papá irreemplazable. Porque la condición de padre no necesariamente tiene que ver con la condición de esposo. Lo ideal es que un hombre que es buen papá también sea un buen esposo. Eso es lo ideal. Y también, felizmente, hay un grupo grande de papás que son buenos padres y son buenos esposos. Pero también hay papás que son buenos papás y que no tienen una buena relación actual con su pareja. Entonces, vamos a hablar de qué es lo que hace que un papá sea irreemplazable. ¿Por qué los hijos lo llegan a querer tanto? Es más, hay hijos que comprenden que el papá tuvo que separarse de la mamá y lo perdonan y lo aceptan y comprenden por qué la separación. Y esa relación no se pierde. Al margen de que los papás se hayan separado, los hijos siguen considerando al papá como papá bueno.